Vale, chavales, estamos aquí. ¡Ole, ole! ¡Ay, Dios mío! Eh, por partes, tenemos cosas que hacer. Para empezar, habréis visto en el título lo que vamos a hacer hoy. Hoy es un día especial, porque lo que vamos a hacer es muy bonito. Para empezar, ayer usurpamos... Uno, dos, tres, cuatro y cinco huevos de dragón de roca. Y tenemos que devolver el pez a Fluttu, chavales. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ligada! Es un bicho bastante feo. Feo. Vamos al siguiente. ¡Por favor, eh! Solo pido que el rosa sea rosa. ¡Ala! ¡Trillizo! ¡Uh! ¡Uh! Este mola más, eh. Feo dos. ¿Para qué quiero tantos dragones? Pues, sinceramente no lo sé, porque no los quiero. ¡Oh, no! ¡Uy, que es casi rosa antel! ¡Uy, que es casi rosa antel! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Es increíble! ¡Y naranja! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Oh, qué barbaridad! ¡No me lo creo! ¡Qué bonito es! Igual que los deinos, estamos trajardeando sacar un deino muy cheto, en los dragones, yo diría de sacar un dragón rosa. Ya que tenemos esto así, sacar un dragón rosa sería ultra mega hiper super top. ¡Hijo de perla, hijo de perla! ¡Hijo de perla, hijo de perla! ¡Buenos días, Mayuchi! ¿Qué tal estás? Aquí huele a vuelo que... ¡Que te den por culo, cabrón! Yo voy a ir a por carne primero para los dragones y hoy me gustaría pillar un teddy, porque yo soy un puto beta. ¡Es también un giganoto sin trampa! Justo has tenido la mala suerte de que he dicho... ¡Me apetece hacer metagaming! Me he metido a YouTube para ver si habías empezado directo y estabas tameándolo y se ha pillado solo. O sea que has tameado un subnormal. Tamear un subnormal no tiene mérito. Si tameas a un bicho chungo... ¡Perdona, Tarifa! ¡No, no! ¡Se ha pillado con una roca! ¡Y lo he bugueado con mi mente! Escucha, ¿qué vais a hacer entonces? ¿Irá por un golem para Mayichi, no? No, para mí. Para todos. Ah, ¿para todos o para él? ¡Uy, aquí hay un conflicto! Abuelos, hablad entre vosotros. ¡Hablad, hablad! Un golem para todos. ¿Y por qué has dicho para mí Nexus World? He dicho para mí porque probablemente sea el que más lo use. Vamos, Mayichi. Vamos a usar tú. Que no va a salir el golem. Que no, que no. Tarifa, que somos... Que compartimos todo, que da igual. Toma, en tu cara. La Mayichi no tenía... Es que yo cojo lo de todos, da igual. De hecho, estoy usando el bicho de Churches, para que veas. Espera, ya que estoy, voy a cambiar el nombre al bicho de Churches. Mira, queda súper de Mayichi, ¿eh? Jessy la Bocados. ¿Sabes qué pasa, Tarifa? Que tienes como una firma cuando ponen el nombre. Es de maravilloso. Porque siempre escribes en mayúscula todos los nombres. O sea, ¿no te das cuenta de eso? Sí, es que... Pero ¿para qué voy a escribir en minúscula tal? Eso es de beta, en mayúscula. Es que mira cómo sale tu nombre. Alfonso Alza. Mira cómo sale esto. ¡JESSY LA BOCADOS! Por eso mismo no quiero que se lea. Claro, mira el mío. ¡BLANCH PANTER! Entonces, mola más. Voy a robar el saldo, güey. De hecho, voy a robarlo ahora mismo. Porque tengo el Noglin aquí. No, sí, sí tengo el Noglin, sí. Voy a robarlo instantáneo. Mira que ayer me dijo Nexus. Está guapo tamearlo. Es que sudo. ¿A qué hay que sobrevivir? Necesito un Shadow Man. ¿Tengo opción de robarlo? Lo robo. ¿No tengo opción de robarlo? Pues no lo robo. Que trabajar por trabajar. Dios. ¡Hostia! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué acabo de ver? Eso es lo que ve nuestro alma. Que es un Noglin. Es como un Hobbit, pero sin piernas. Y algo me dice que Iván, después de lo de ayer, ha guardado todo. Nuevo macho. ¡Nuevo macho! ¡Holy moly fuck shit! Tenemos aquí para parear luego a nuestra hija. Y lo ha guardado todo Iván forever. Dentro de lo malo, siempre podemos robar un hueco. Lo bueno es, nosotros tenemos un dragón hembra super mega cerdito, que está dispuesto a parearse con este pibe, que es rosa. ¿Qué puede salir mal? Pues que alguien haga stream snipe y guarden este bicho. Entonces, como no quiero que guarden este bicho, porque van a hacer stream snipe, van a hacer una cosa super peligrosa. Bueno, en verdad no lo voy a hacer, ¿sabéis por qué? Porque como tengo que esperar tanto tiempo, sudo. Rezaremos para que Iván forever no lo vea. ¡Morésemos días, pequeño pueblo de vagos! Ah, sí, vamos a ver el precio de las perlas. Si no, no las voy a vender. Si no, han subido a 100, va a ir a por perlas mi prima. Ah, sí, sí, sí. Oh, yeah. Yo he bombado de foco. Oh, what the fuck. ¡Oh! 25 glories, un huevo robado de Iván forever. Si no puedes aparear, roba huevo de Iván forever. Nunca sabes el valor. El valor depende de la ignorancia de mi madre. Qué locura, chaval, 25 glories. Pero qué sentido tiene esto. Insuficient funds. Pues, ¿sabes qué? Que ya no te compro. Le voy a dar eso a Fluctu. Le diré a Fluctu, toma tu parte. En verdad, le suelo robar Iván forever. Hombre, Sandro, ¿qué tal? Haciendo senderismo, ¿no? Te veo. ¡Ey! ¿Hola? ¡Ay, unos Shadow Pays gorditos! ¡Ay, qué gorditos! ¡Ah! ¡Eh, tú! ¡Cara de mierda! ¿Lo mato? ¿Lo mato? ¿Ahora lo mato? ¿Ahora lo mato a todos? ¡Yo sí, me! ¡I see you! ¡Aquí, no! ¡Oh! ¡Si no me pillan, sobrevivo! ¡Yo, motherfucker! ¡Go home, ah! ¡What the fuck! ¡Yo! ¡Yo! ¡Way, no! ¡Ah! Como dijo Aristóteles, no me toques que me molesta, pero como me toques la polla, te mato. Oye, Castor, eh, brother, eres un conejo de agua, cállate ya. Pues no he muerto de milagro. Es que ya se peciosa, hombre. ¡No he muerto de milagro! ¡No me llegas, amigo! ¿Y dónde cojones he muerto? ¿Si no sale? Menos mal que llega a tiempo, porque... Imaginaos que pierdo el loot. ¿Cómo le explico? Ah, Fluptu, que le he perdido a su único pez. ¿Para qué siguen las perlas? Ni lo sé, la verdad. Ni lo sé, ni importa. Yo las vendo y ya está. O sea, te lo juro, eh. Pero es que encima me las suba, para lo que sirva. Supongo que para craftear algunas cosas, pero... Bueno, es verdad que esto está chetado como su madre, eh. Claro, un giganoto. Que voy a encerrar a ese giganoto y lo voy a tamear con una mantis. No es mala idea, ¿no? No hay mucho dinero. 100 glories. Son 75 glories un viaje, que en verdad es una locura, eh. Hola, ¿cómo te va? Súper bien, soy pobre. Pobre. A todo esto, me ha dicho Almejita que te dé esto, que no es mío. Yo que te he dicho a ti, si no te he visto la policía. Ey, 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 ey. Andas traficante. ¡Almeja, drogadicto! Es un nombre para el giga, ¿no? Eh, sí. No, ponle, ponle, ponle. Es que quiero poner un nombre de laxos que me recuerde a la cara de Kenflow. ¡Ah, no, ponle! No, ponle... ¡Qué picha, mae! Vale, le voy a llamar qué picha, mae. Pues voy a por él. Pero dámelo en criopod directamente. Está en criopod, te pago. ¿Eso qué es? Un pez que farmeo perlas. ¿Qué puerta puedes abrir tú que yo no puedo abrir? Bueno, solo prueba con esa, eh. Si no, hay percazos. Joder, qué gordo estás, hijo mío. Qué... No me lo creo. Y esto es legal. ¿Pero cómo hacen esto en Ark? Si puedes robar cualquier cosa. No, porque no puedes abrir los inventarios, tú. O sea, puedes abrir las puertas. Ya, ya, pero es una locura. ¡Ah, claro, claro! Que no robas el otro. ¿Tienes cooldown de criopod? No. ¿Qué? ¡Ahí va! Voy, voy. Creo que se lo robó, eh. ¡Acabo de hacer un insight! ¡Olé! ¡Mirad qué golem tengo! ¡Acabo de hacer un insight! ¿Sabes qué acabas de perder? ¿Sabes qué acabas de cambiar todos tus dinosaurios por toda tu casa y por un golem, no? No, porque están en críos los de casa. ¿Qué te quiere? Espera. ¡A la velga! ¡A la velga! ¡A la velga! ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre, Kenflow. ¡Uy, qué gordo es, eh! Me recuerda a Kenflow. ¡A la velga! ¡Y Pazis! ¡Ah, me cago en la velga! ¡Hostia! ¡A la velga! ¡En base de nuevo! ¡Tanquead balas! ¡Muchas balas! ¿Y vedgas? ¿Puedes tanquear un kilómetro de vedga? ¡Un kilómetro de vedga! ¡Extadias de vedga! ¡Hola, soy una amiguita! ¡Voy a meterme en el parro! ¡Eh! ¡Tarifa! ¡Eh! ¡¿Qué haces, Tarifa?! ¡Como vuelvas! ¡Nexus, como vuelvas! ¡Te cacheteo! ¡Te cacheteo! ¡Que yo no me los rulo para que me los quites, eh! ¡Me voy a bailar! ¡Que huele a mierda! ¡Cállate, oreja filete! ¡A la gafilete! ¡Ja, ja! Me va a matar. Tengo miedo. Me arrepiento de lo que acabo de hacer. Confiaré en mi colega una amiguita. ¡Ah! ¡De una! ¡Ni se la ha pensado! ¡Ni se la ha pensado! ¿Qué pasa, almeja? ¡Cuidado, idalo! ¡Cocita nada más! ¡Cocita nada más! ¡Cocita nada más! ¡Cocita nada más! ¡La última vez que qué? ¡Que me tiras en Noglu a la cara! ¡No, que somos colegas, hombre! ¡Tú no te preocupes! ¿Has visto? ¡Los colegas se atraen! ¡Muchísimas gracias! ¡Así es! Probablemente este pez dure dos días. ¿Puedo comerle la cabeza a un giganoto? Pues así es como lo vamos a encerrar, eh. Voy a pillar al Noglu y le voy a construir unas cuantas piedras alrededor a puñetazos con la... con la mantis. What the fuck? Como te cobres 25 glories, te juro por mi madre que te voy a matar. Esto me tocó a los huevos, eh. Pero si lo he aparcado bien. Almeja, ¿los kibbles para qué sirven? ¿Para vegetarianos o carnívoros? Claro. Depende del dino. Pero que el kibble... Oye, que te iba a decir. Vale para todo. ¿Valen para un teri y valen también para un yuti? O sea, un yuti, un giga. Sí, pero cada dino tiene el suyo. Cada dino le apetece uno diferente. Vale. ¿Y dónde se compran y cuál pillo a cada uno? A ver, ven aquí. En la farmacia. Mira, aquí se compran los kibbles. Vale, ¿y cuál es el de cada? No, pues búscalo, cabrón. Que yo me lo sé todos. Pero si tú eres un pro, Almeja. Si tú naciste en este juego, dímelo. Pero ¿qué es lo que quieres tamear? Un teri y un giga. Noto. Con el giga es el amarillo. Vale, ¿cuántos? Pues no sé. Depende del level, pero... ¡Ah! Que vale 15 los huevos. El giga va a comer mierda. Voy a comprar el del teri, ¿vale? Para ver cuánto tiempo en cuanto se pudre. Pero el del teri no tengo ni idea cuál es. A ver, si el teri necesita el azul clarito, pues pille el azul clarito. ¿Por qué? Porque el azul clarito vale 20. El amarillo también. Eh, caduca en tres semanas. ¿Tú crees que en tres semanas lo capturo o no lo consigo? A ver, es que como no capturas en tres semanas es para meterte una hostia en la cara. Vale, te invitaré a mi casa y que me metas tú la hostia por lo menos. Perfecto. No, no quieras que te dé una hostia en la cara, Tarifa. Bueno, a ver, ¿eh? Tienes pinta de hablar más que hacer. Pero a todo esto, ¿por qué me han multado a mi Dino? Mi Dino estaba aparcado. ¿Quién lo ha movido? Danzo, mi Dino no estaba aquí. Estaría siguiendo a alguien. Yo lo he dejado en el árbol. Libéramelo, no me hagas pagar. Me queda pobre por unos quibbles de mierda. Oye, una pregunta. ¿Por qué se llama Black Panther? Tiego Sado. Por eso mismo. Porque Black Panther significa pantera rosa. Claro, como la serie de dibujos o los bollos. Si me he se aparcado aquí, vale. Muchísimas gracias. Oh, what the fucker. ¿Qué nivel será ese cara de mierda, eh? No, 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 no. No! Ay, yo, what the fucker. Ay, yo. Ay, chico little. Ay, yo, what the fucker. What the fucking shit. No me lo puedo creer. ¡Hala, hala, hala! ¡Desnúdame! ¡Desnúdame! ¿Qué nivel eres, hijo de... Hijo de... ¿El máximo nivel? La trampa me la han dejado hecha. Toda la mala suerte que tuve para tamear el primero la he tenido como forma de buena suerte para el segundo. No me lo puedo creer. No he tenido ni que hacer una trampa. Ni que buscar Teris. ¡El primero! Pues literalmente para conseguir el primer Teri a lo mejor estuve dos horas sufriendo muchísimo. Se me ha pillado el server, eh. ¡Sofi! ¿Esta trampa era tuya? Es que era mi Teri, sí. ¡Tu Teri! ¡Pero si estaba afuera! ¿Cómo que afuera? Es que me crasheó el juego y se... Ah, no me jodas, tío. Ya decía yo. Es que era todo muy bonito. Porque lo he encontrado allí y digo ¡Ah, mira, una trampa! Te veo con ganas. Si crece, te doy. Hombre, me haría bastante ilusión porque es mi animal favorito y la verdad es que... que salga todo tan fácil era irreal. Como tú quieras, ¿eh, Sophie? Te lo regalo, pa. O sea, respeto que sea tuyo. Lo respeto. Te lo regalo, pa. Te lo regalo. Muchas gracias. Te juro que estaba afuera, ¿eh? Te lo juro. He dicho aprovecho esa caja. Y claro, cuando he visto el nivel he dicho... A ver, te digo cuánto torpor lleva, ¿vale? Ah, está allá, está allá. Mira, lo tumbo de una hostia. A ver, dale de hostia, dale de hostia. ¡Uf! Toma, tengo kibels. Pilla, anda. Enchúfale los kibels estos de mierda que me he gastado la herencia de mis abuelos. No, no, los tienes que poner tú, claro. Ah, porque lo dormí yo. Soy un pelotudo. No, pero ¿cuántos hay que meter? Dime que no hay que meter todos, ¿eh? Me da un ictus. Creo que con cinco llega, tal vez con seis. ¿Cómo? Pero si yo lo... No, también tengo esto, toma. A ver, lo tameo y te lo doy. Toma, drogale a todo lo que puedas, a lo que dé. Claro, ya decía, yo era todo muy bonito. Sí, pero tengo uno rosa, ¿eh? Te lo juro. Tengo uno ya casi rosa entero, tío. Sí, ¿no? Sí, sí, cuando salga va a ser increíble. He de decir que se lo roba a Iván Forever. He tenido que ir a criar sin permiso, pero sí. Ah, que tú eres de la tribu de Iván Forever. Claro. Pues te lo he robado a tu tribu. No me lo puedo creer. Pero fue con Nexus y Nexus pidió permiso. Casi me quedo sin Teri. Joder. Pues nada, ahora te veré en tu casa. Porque voy a ir a parear un dragón con un dragón tuyo rosa. Así van las cosas. ¿En serio? Sí. Si me ayudas, perfecto. Si no, pues usar el Noglin. Tengo que conseguir. Tengo un dragón rosita yo y vosotros tenéis uno. Yo tengo una hembra y vosotros un macho, o al revés. Y tío, mi objetivo es tener este dragón así, pero sin pintar. Porque eso no lo quiero meter en crío, porque se va, ¿sabes? Me salió, sí, en un huevo que os robé. Exactamente. No, no, acá es un huevo, mirá. Sí, hombre. Ah, pero esto se come, ¿no? ¿Pero qué dices? No. What the fuck. ¿Pero quién le ha premiado? ¿Qué te ha parido esto? What? No me lo creo. No, rarísimo. Ah, con el mío se ha parido, boludo. ¡No me lo creo! ¡Se acaban de aparear! ¡Es verdad! No me lo puedo creer. ¡Qué locura! Ostias. El mío es la hembra. No me lo puedo creer, tres putas horas. El karma. Ha sido el karma por decirte que te lo iba a robar, tío. ¡Joder! What the fuck. Es que no puedes llevar al macho, tío, con la pinga afuera, tío. ¡Sofi, acabas de violar a mi dragón! O me regalas un dragón roso o te denuncio. No sé dónde iban los dragones. ¿Cuánto un casino en mi honor y ganarte algo? Sí. Pero es que la putada es que las maquinetas esas están trucadas, tío. Si hubiese una ruleta te juro que se te sacaba pasta. Me da miedo ver cuántas son, ¿eh, Sofí? Son cien, son cien. Son tiraditas en oro. ¡Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Cien glones! ¡Te compro el dragón! Vale, le doy las dos tiradas. Si saco las escopetas, no puedo ponerlas a tu nombre, pero yo qué sé, te lo diré, aunque sea. El animal más fácil que he conseguido en mi puta vida. Muchísimas gracias, pa. Toma. Te doy una crío. También te digo, Sofí, yo ahora mismo voy a ir a por un giga, ¿eh? Y mi objetivo es encerrarlo con la pistola de decoración, encerrarlo entre piedras de decoración y con la mantis tumbarlo. Ah, vale, vale, lo veo, lo veo. Venga, va. A rezar. Yo creo que se puede. ¡Un Lotus 65! ¿Pero qué dices? ¡Qué mentira! ¿65? ¿What? Lo busqué a nivel alto. Ah, que encima lo busqué a nivel alto. Eres mi padre, ¿eh? A mí Sofí me ha dado el dinero para que me lo goce por él. Voy a gozar como si fuese rico. Dos monedazas de 50 pavis. A tomar por el culo. La primera vez me salió una mierda. La segunda es imposible que se haga una mierda. Hay un montón de escena. Así que ahora me tiene que tocar algo bueno. O sea, mi primera tirada de 50 glories fue una mierda, tío. Puta mierda. Cuando la saque con dos tiradas la peleta me da un ictus, te lo juro, ¿eh? No, no, mira, por lo menos de escopeta. Yo sí que voy a terminar al gigapoto como un pedazo de alfa. Pero como un pedazo de alfa, hijo de puta, además. Vale, pues lo tenemos, chavales, vámonos. Vamos a buscar al giga. Yo he visto aquí dos giganotos antes. No siempre fue lo que fue. Puede que sí que hayan de spawner ahora los dos, ¿eh? Hasta que encuentre un giga ahora, tío. Qué locura, ¿eh? Que le he puesto un seguro al de Fluctu. Qué pedazo de capullo soy. No es que mirad lo que tardas, ¿eh? Es que no tardas nada en pillar todas las perlas. Estos son 70 glories. Pero es que si no serían 350 glories y mira lo que estoy tardando, ¿eh? Yo, si no es nivel 100, no lo pillo, ¿eh? Me sirve. O sea, va a ser una locura. Adorrante tamear a este tío con una mantis. Aquí hemos venido, baby. Espero que el hijo de puta no escale esto. Que no tengo más comida, pegomaster de mierda. Ya me están tocando los huevos. ¿Cómo? ¡Que me han robado perlas! ¿Serán hijos de puta? Tarifa haciendo trampas para dinos. ¡Ay, qué feliz soy! Yo creo que podemos hacerlo, ¿eh, chicos? Como lo escale por encima, me da un ictus cerebral. ¡Ey, yo, mua! ¡Ey, yo, mua! ¡Fuco! ¡Gordo mierda! No, no me jodas que va por arriba. Vale, vale. ¡Qué capullo es mi Cinema Crocs! ¡Qué capullo es mi Cinema Crocs! ¡Por qué no planeo! ¡Pero qué problema mental tiene este tío! ¡Qué problema mental tiene este tío! Una vez que necesito que planee y se me tiga al suelo. No, no, y ahora me estará reventando el dragón a hostias. Mi dragón está violadito. ¿Qué le costaba planear? ¿Qué le costaba? Por trampas. Eh, cállate, niño. Esto es un juego de supervivencia, ¿vale? Eh, trabaja inteligente, no duro. Vale, está matando a un imbécil. Vámonos rápido, va. La putada es que necesito un Cinema Crocs. ¡Mierda! Tengo un Cinema en mi inventario, no me jodas. ¡Uy, que lo tengo aquí! Pensaba que estaba en el dragón. Vale, bien, 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 bien. Eso es normal. No está el arco ahí. Yo pensaba que esto era el imbécil, pero el futuro ha llegado, chicos. Hay que adaptarse a las nuevas generaciones. Así también harán mis hijos los dinosaurios en un futuro. A ver, ahora solo tengo que hacer una cosa. Que este hijo de puta me haga caso, tío. ¿Qué ha hecho rápido? ¡No! ¡No! ¡Oye, tío! ¡Mis ahorros! ¡Mis ahorros estaban aquí! ¡Ey, yo! Me voy a estar ahí y me voy a poner una zeta. Eso es, eso es. Eso es. ¡No, no, 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 no! ¡Para aquí! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Oh! ¡No me moría! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡Más alto! ¡Que no me da la puta gana! ¡Que no me da la gana más alto! ¡Que yo confío que va a entrar! Espero que no estoy rompiendo mi planta, ¿eh? ¿Por qué no estoy rompiendo mi planta? ¡Eh! ¡Chaval! Que mi planta está ahí, ¿eh? Bueno, va, chúpame el culo, va. Ahí va, ahí va, ahí va. Eh, estoy aquí, ¿eh? Estoy aquí, ¿eh? Vas a romper la planta de mí. Es un dinosaurio que le ha atravesado una roca. Y el hijo de puta me ha matado con el rabo. Hará metagaming, que es lo que está haciendo este giganoto, y matará a mi dragón, que yo ya lo sé. Como ese hijo de puta esté viniendo hacia mí, voy a desinstalar este juego. Ah, claro, bueno, sí. ¿Qué vas a esperar de este tío? Tú no me toques los guos. No, no, siempre soy el otro. Oh, bueno, pum, 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 pum. El otro ha sido un hijo de puta, ¿eh? El otro es el típico cagado de clase que cuando el grande de clase vaya a pegar a alguien, le acompaña. Porque el otro cuando no venía giganoto no venía por mí. Oh, yeah, oh. Oh, what a shit. Oh, what a shot, man. Oh, se la sudan. ¡Pero qué mentira de juego! No para de morir, no para de querer suicidarme. No estás descansando solamente. ¿No es así? No, me estoy, sí, me estoy tocando con el giganoto, la verdad. No me lo puedo creer que seas tan rata, tío. ¡Cállate, que atraviesa! Ya verás cómo se va. Qué rata que eres, cabrón. Bueno, es lo que hay. Que cada uno también de una forma. Esto sí que es ser un puto alza. ¡Como un beta! ¡Un pedazo de beta! Vale, te puedo pedir un favor. Yo lo quiero tamar con la mantis. Lo que estoy viendo es que es imposible. No sé que le pueda pegar aquí en la... Con la mantis no lo vas a poder tamar nunca con la mantis. Hazme cate. Sí, sí, voy a poder, sí. ¡Trust me, trust me! Vale, 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 vale. Y viene a por ti parece y está bastante enfadado. ¡Me quiero morir! No me lo puedo creer, tío. ¿Cómo se ha escapado el hijo de perra? Lo tienes aquí, ¿eh? Báscula a por ti el cabrón, ¿eh? Mira todo. Yo no puedo creer lo que estás haciendo, te lo juro. No puedo creer lo que estás haciendo, la verdad. Yo soy un mero observador, no quiero saber nada de esto. En verdad, es hijo de la gran puta esto, ¿eh? Oye, ¿quieres pirarte de ahí, campero? Voy a tener que tamiarlo con dardos y mierdas. Sí, sí, no, en por culo. Voy a pillar mis cosas y tendré que hacer un marco de piedra como un pelele. Nexus, ¿tú quieres ver algo así? Que no, no, que se escapa. Se escapa porque no estás poniendo las suficientes piedras, cabrón. Sí, yo creo que las atraviesa, ¿eh? Mira, ahí viene tu amigo, dale. ¡Hostia, viene! Ayuda, Nexus, me he metido en una roca. ¿Qué? Me he metido en una roca, me muero. ¡Aléjamelo, por favor! Está lejos ya. Es que sí la atraviesa, Nexus. Sí la atraviesa. No vengas porque te voy a pegar. ¿Verdad es que sale? Pásame un Sinoma. Que no, te voy a dar el Sinoma. Creo que lo matas. Vale, como alguien coja un solo dino de los míos, me salgo de la serie y reviento nuestra casa, ¿eh? Avisados si estáis todos. Pisa. A Magixi le he dado mil dinosaurios. Se ha escapado ya. Pon doble capa. Nexus, si sale de aquí, este juego es falso, ¿vale? O sea... Ponle ahí, que hay un agujero ahí, ahí. Pon ahí, ahí, donde estoy señalando yo. Ahora, ahí, 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 ahí. Vale, hazlo más alto. Ahí, ahí, ponle. Ahí, ahí, ahí. Vale, como este tío se salga de aquí, me da un nictus cerebral. Hombre, yo diría que ya no se sale, yo diría. Vale, eh... Claro, yo quería terminarlo con la Mantis, pero... Escucha, Nexus, ¿te puedes quedar aquí mientras voy a comprar Dardos? ¿Qué? ¡Imbécil! ¡Tonta! ¡Mírala qué cara de mierda tienes ahora, eh! Eh, necesito el rifle también, Nexus. Joder. Yo te quiero mucho, tú lo sabes, hombre. ¡Vamos a reventar a este puto! Claro, es que yo quería darle con la Mantis, pero es imposible. Yo creo que el mío es macho, ¿eh? Podemos tener el revés, creo. Ah, ahora... ¡A llorar al puto parque! No me lo creo, no me lo creo. No me lo creo, no me lo creo. Eh, un alfa, también desde aquí. Nexus, dale gatillo ya. ¡Oh! ¡El agujero de la rata! ¡He salido! He salido, no me lo creo, he dejado un agujerillo de rata. ¡Ay, qué pasa, Giganoto! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Nexus! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Nexus! ¡Ve, échate para atrás, que se vuelva a caer! ¡Ah, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto! ¡Aléjate! ¡Qué liada! ¿Por qué me he caído? El apaño de Piringao. ¡Hombre! ¿Ves cómo este juego es una falsedad? ¡Joder! ¡Estoy flipándotelo, joder! ¿Le han dicho por dónde se sale? Oye, tío, no puedo más, eh. ¡Darifa, creo que lo he bugueado! ¡Hostia, es verdad! ¡Darifa! ¡Déjala ahí, déjala ahí! A ver. Creo que lo he bugueado, dispárale. ¡No me lo creo! ¡Te lo juro, eh! ¡Te lo juro, eh, Nexus! Llevo jugando al Tetris media hora. Y va, te pones delante y se buguea al imbécil. ¡Qué barbaridad de videojuego! ¡Nexus! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡No tengo más! ¡No jodas! ¿Cuánto le queda? ¡Te quedan 600! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Hola! ¡Oh! ¡Increíble! ¡No me lo voy a creer! ¡Qué barbaridad de videojuego! ¡Así se hace! ¡Como un alfa! ¡Nexus! El primero que también contigo. Y el segundo también. Siéntete orgulloso. ¡Sí, bueno! ¡Siéntete orgulloso! ¡Eres mi padre! ¡No lo temeas ni de coña, cabrón! ¡Por eso mismo! ¡Nexus! ¿Podéis decirle que baja el dragón que hay encima de esa montaña? Porfa, tu derecha. Espera, 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 espera. ¿Tú, tú qué...? ¿Tienes narcóticos? Sí, arriba en el dragón, pero no tengo cien... Sí, no, creo. Ahí arriba. Le he metido 77 setas. Voy a comprar todo rápido. Voy a comprar un trillón de setas. ¿Setas de qué? De las super narcóticas esas. Bro, eh, guárdame la mantis si puedes. Voy rápido al mercado. ¡Nexus, estoy aquí! ¿Va a comer mierda? ¡Va a comer mierda hasta que se ahogue! ¡Nexus! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué por el culo me está dando este hijo de puta? ¿Podrías comprarme 600 setas y te las pago? Son 13 glories. Pero es que no me quiero ir y dejarlo solo, tío. Por si baja el torpor o lo que sea, ¿sabes? Y me llamas para esto, ¿no? Porque eres mi colega, claro. Y me llamas para esto, ¿no? ¿Me he preparado un mensaje? No, 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 creo que aguanto, ¿eh? No lo sé, almeja. No sé si aguanto. Es que si empiezo a bajar el torpor me voy a tomar por el... ¿Qué te hace falta? ¿Narcóticos? Yo creo que aguanta. Me lo agambleo. ¡Joder! Imagínate que de repente hace el torpor, pum, y empieza a bajar. En 30 segundos no come. Si se levanta, te pago 20 pavis por Paypal y sacas el rifle rojo y lo mandas a tomar por culo. Y que le den por el culo al pesado. ¿No está? De verdad, que me quiero suicidar, que llevo todo el rato. ¡Fua! Buen giga, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias. Menos mal que no has visto cómo he intentado tamearlo. A todo esto, el último golpe ha sido con la mantis. Pero, ¿ves esta pistola de aquí? ¡Ah! ¡Ah! Sí, sí, exactamente. Eso es lo que intento. ¿Qué hijo de la gran puta es este tío? Tengo un giganoto que lo odio. No quiero ni verlo. Bueno, pues trae, si haber muerto 30 millones de veces, lo hemos pillado. Día productivo de hoy, señores. ¡Kenflow! Hombre, ¿qué tal? Disculpa, disculpa. Tenía... Estaba mi mente ocupada. Ah, vale. No pasa nada. ¡Mira, Kenflow! ¡Honda, verga! ¡Pero qué cojones! ¡Cómo voy yo! ¡Qué florezazo orgulloso de tu hijo! ¡Me sirve! Estoy orgulloso de ti, la verdad. Tu hija muy buena. No, de tu hijo. De tu hijo, Tederex. Es igual de gordito que tú, ¿eh? Sí, grande. ¡Buen nombre, eh! Está bien amaestrado, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Honda, verga! Yo creo que entro por la puerta, ¿eh? ¡Hostia, que entro de verdad! ¡Pero qué mentira! Si me diesen tinte y no me robasen, porque eso está a un precio de robo, pues estaría contento. Te pago a ti por el tinte. Es que está muy caro. ¿Qué color tiene? ¿Uno de tinte y una glory? ¿Qué se piensa? ¿Que trabajo para los tintes o qué? ¿Qué color quieres? ¡Rojo y azul! Vete. Venga. Tira. Fuera. Relájate. A ver si te voy a meter un puñetazo. ¿Cómo? ¡Qué broma! ¡Qué broma! ¡No! 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 ¡Relájate! ¡Equipicha mae! ¡Relájate! ¡Quieto! ¡Hostia puta! ¡Te he avisado! ¡Te he avisado! ¡Wow! ¡No me he cansado de las patas para correr! ¡La da, eh! ¡Sandro! ¡La da! ¡Hostia puta, tío! ¡Mierda que ha dicho el Sandro! ¡Ha sido real! ¿Cómo, cómo? ¿Ha gritado él? ¡No! ¡No lo he escuchado! ¡Ha salido de rol y no me he enterado! ¡Que ha dicho! ¡Que ha sido real! ¿Qué ha dicho? ¡Ha dicho no! ¡Mierda! Disculpe señor Tarifa Hay una mochila con su nombre ahí Cuidado, se la pueden robar Esta voz me suena, pero... Pero tranquilo, creo que no tiene nada ¡Eh! ¡No, Cate! ¡Dilo! ¡Anda, güey! ¡Me da mi traje, güey! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Aléjate, desconocido! ¿Qué traes? Oye, espérate, güey Soy yo, puñeta ¿Qué vas a ser tú, hombre? No, no Que porque hables como de Mariana y Silver No, no, no eres Silver ¡Chica, tu madre, puñeta! Sí, sí Que le imitas muy bien Le imitas muy bien Pero no te acerques ¡Ay! No seas culo, Tarifa Venga, vale Sí, te lo vendo Te lo vendo Le ven por el culo Ese es un sumo ¡Va, va, va! ¡30.000 glories! No, no Tú me das 30.000 glories a mí ¿Cómo no? No, primero tienes que dármelo Silver ¿Cómo sé que no me vas a robar? Sé que vives debajo de un puente ¿Cómo sé? 30.000 glories no lo tienes ni de coña Mira, mira Solo hay que verte ¡Chilen, chilen, chilen! ¡Chilen, chilen, chilen! ¡Chilen, chilen! ¡Mentira! Es imposible, Silver 30.000 glories No has llegado a tener mil Te lo voy a meter en la crío Te lo voy a meter en la crío, rata Rata roja Mira, mira Señor, pero ¿de qué? ¿De qué está hablando? Eh, mercaderes ¿Me pueden ayudar aquí, por favor? Toribio, ¿ha pasado algo? ¡Sí, claro! El señor me está hablando Pero no lo conozco No sé quién es Yo es que no hablo con ratas ¿Vosotros entendéis ese bicho deforme? ¿Rojo? No quiero ni verlo al pinche rojo de verga Es que, ¿cómo puede ser que entrenan? O sea, ¿ese tío no tendría que estar con los animales? No tiene mil ni de coña Pues me lo he creído, ¿eh? Me lo he creído de la rata, te lo juro Me he creído del puto Silver que lo temía, tío Vamos a preñar instantáneamente Con este tío Con el de Van Forever Este no, el otro ¡Ha vuelto! ¡Ay, Dios! Lo más importante, chavales Drogata Mira, mira, mira cómo va esto, ¿eh? Nivel 100 ¡No pega una mierda! ¡Qué basura! No, es... El primero es drogata de mierda El primer teri que yo pillo en mi vida es drogata de mierda Mira, mira cómo rula Mira cómo rula Es que somos unas ratas Es que somos unas ratas gigantescas Esto lo mezclamos con el azul Y habrá que rezar, tío Habrá que rezar para que salga completamente rosa Es muy difícil Chicos, me la paso muy bien, la verdad Qué increíble serie Arc... ¿Eh? Arcadia, increíble, tío O sea, es muy increíble porque es una serie que no sé cómo no cansa, tío A estas alturas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!